Con el eslogan Juntos Todo es Posible, la Teletón 2018 llegó a su final y superó la meta con 1.537.526 dólares. El evento que duró más de 27 horas culminó con la participación de la calle, red y los cantantes internacionales de música urbana, Juan Palau, LV5 y el cierre estuvo a cargo de Nacho. Con la meta alcanzada, más de 500 personas que acuden a Funter se verán beneficiadas. Ser de este mundo mucho mejor tenemos que vergar nuestro granito de arena para producir sonrisas en carnes alegras. Así que tómense su tiempo, saquen un poquito de su dinero, donen, yúdenos a llegar a la meta. A todos nosotros, incluyendo a este superhéroe embajador de 5 años. Ya se parecen sin vueltas canciones para hacer felices a los niños. Así son los niños inteligentes. La campaña se realizó por segunda vez este año debido a que se adelantó la fecha para salir del contexto electoral en el que se verá sumergido el país el próximo año. Los organizadores de la Teletón informaron que de ahora en adelante, las próximas teletones se realizarán en diciembre.